Yo soy Ricardo Barjón Y hacemos así, escuchen ¡Viene! ¡Eso! Taxita, volante en mano Eran noches en la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos, un de nuevo pasaje Nacente cuelas y un traje ¡Ey! Me hicieron la parada De una morena preciosa llevaba a mi ni falta Y el escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su vejilla Mientras que el retrovisor decía ¡Ven qué pantorrilla! Llovió un poco más Eran noches con cuarenta si salgaban reforma Me dijo, me llamo Norma Y te excusaba la pierna Saca un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Me ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme Ok Lo que guste por amor Usted debe levantarse, le dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¡Viene! ¡Viene! Es lo que es un taxista seduciendo a la vida Dice Es lo que es un taxista Construyendo una herida ¡Qué, qué! Es lo que es un taxista En frente de una dama Es lo que es un taxista Con sus sueños de cama Te pregunté ¡Viene! Me dijo ¡Viene! 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 Es de clase muy sencilla Lo hace por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba adelante Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado ¡Enojado! Me di todo en el esquí, iremos hasta mi casa Después de un par de pistos a ver, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la sombra? Sigo hasta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más No sé si en tanto y tan sola sufro, aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como si suframos lados de las clases sociales Usted sufro en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos a ver donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica desgraciada Mira si es que anda el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer Eso que es un taxista se unciendo a la vida Eso que es un taxista construyendo una herida Eso que es un taxista cuando un caballero Hoy sigue con su mujer en el horario y espero Te pregunte Te pregunte Desde aquella noche ellos juegan engañados Se ven en el mismo bar Pero la morena, Catia, Palma, siempre a las diez En el mismo lugar Y eso, historia de un taxi Y eso, historia de un taxi Muy bien, Sebastián Nuestro, Ricardo Arjona. A ver, recogiendo por favor el encendedor, no me dejen nada inflamable acá. Ahí estamos. Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado efectivamente y vamos a comenzar con la nombrada Katia Palma. Y Arjona a las 9.24 me canta un lindo final. Oye, qué buena interpretación la del día de hoy. Sebas has hecho creo que la versión en su gira Viajes, si no me equivoco. Cuando la canta, la canta en vivo y todos los gestos, cuentas la historia, dicho sea de paso, y en verdad transmite que eres Arjona, cuentas todos los... te mordes la boca como él porque tienen esta manía de hacer esto, ¿no? Y lo veo clarísimo. Excelente presentación. Muy bien, Katia, muchas gracias. Mari Carmen. Sebastián, yo creo que más allá de tener... Creo que más allá de tener la imitación ya clara, de tener el timbre, los movimientos, el gesto, los movimientos corporales, gestuales, que eso ya lo has venido demostrando en tus diferentes presentaciones, siento que el día de hoy has demostrado que tienes un poder para comunicar importante. Al igual que el artista al que estás imitando, pero eso no es como que tan fácil de conseguir. Creo que eso también es mucho de ti. Te felicito porque yo había visto el videoclip de esta canción, la he escuchado, he visto alguna presentación en algún concierto, pero tú has graficado cada segundo y cada momento que he hecho que cada uno tenga una versión distinta y haga una película en su mente. Te felicito por eso porque eso más que un concierto es una experiencia. Así que felicidades, estás trabajando muy bien. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Efectivamente ha sido la definición misma de estar conectado, de ser orgánico, de ser natural, de contar la historia. Eso está muy bien. Creo que es una de las cosas que eleva tu presentación, el hecho de que te paraste ahí y contaste el cuento, lo narraste. Te preocupaste de que cada persona que está acá, y espero, y estoy seguro que cada persona que esté en su casa entienda de qué trata la historia y qué es lo que la persona quería decir cuando la escribió. Tienes unos poderes muy importantes con eso. Tendrías que usarlos para el bien, ¿no? Los estás usando para... Bueno, en fin. Ahora, hay un... Y en cuanto a timbre, está muy bien, afinación muy bien. Que venga lo original. Me encantaría que la tiene oficio, algo de Arjona, y que tenga que venir a este programa. Sería divertidísimo, ¿no? Susana Huber. Señores empresarios, por favor, hagan eso posible. Por favor, por favor. Pero chicos, yo no tengo ningún problema con el artista. Ay, ay, ay. Mi problema es con sus letras. Ni con su música, ni con su música, ni con él. Entonces... Con sus letras. Con sus letras. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? A ver, Dino, ¿qué le dirías? A ver, digamos él es Arjona. ¿Qué le dirías? No, no, pues. Hay que esperar que traiga el empresario. Hay algo que quiero decir que me parece un poquito más importante antes de que Sebastián nos haga correr a todos. Y es que hay un debate ahorita fuerte en redes sociales porque a un participante le hemos dicho que no mencione su ciudad natal, que mencionó Huacho. Y Arjona ha hablado de Pisco Sours y de Katia Palma. Y eso originó un debate acá entre nosotros. Tú no has mencionado tu país natal. Tú no has hablado de ti como Sebastián. Sebastián te llaman, ¿no es cierto, Sebastián? ¿Has hecho? No están entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, le están gritando por gritar. Escucha. Estamos debatiendo acerca de si esto es lo que haría Arjona en su versión en vivo. Si Arjona en un concierto viniendo a Perú diría dos Pisco Sours o mencionaría a una persona. Y creemos que sí. Creemos que sí es lo correcto lo que has hecho. De hecho, Sebastián me está confirmando. Estuve revisando el show de Ricardo cuando vino acá y sí dijo Pisco Sour. Incluso se tomó un traguitito. También dijo Katia Palma. Pero creemos que está dentro del reino de lo posible que haría este personaje. O sea que sí está bien. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Caballero, a tu asiento, por favor.